Gracias y paz a todos ustedes. El Papa Francisco, al inaugurar, al abrir el sínodo sobre la sinodalidad, nos ha invitado a realizar la misión en un espíritu de comunión y participación, encontrándonos todos los miembros de la iglesia en nuestro propio ambiente, para escucharnos, para compartir juntos, para discernir y ser fieles a la misión que, como iglesia, Jesucristo nos ha encomendado. Este domingo 24, en nuestra diócesis de Zacapa, que comprende los departamentos de Zacapa y Chiquimula, nuestro pastor y obispo, Monseñor Ángel Recinos, inaugurará y abrirá el sínodo a nivel diosesano. Después de haber compartido las palabras comunión y misión, quiero ahora reflexionar sobre la palabra participación. Y sin darle tantas vueltas al asunto, la iglesia tiene bien claro esto, desde el concilio Vaticano II, y aún desde los orígenes, basta ver el libro de los hechos de los apóstoles. Y a nivel de América Latina, la conferencia de Puebla, pues insistió en esto. Y participación es el don de sí mismo a los demás, el don de sí mismo en un espíritu de comunión, a ejemplo de Jesucristo el Señor. Participación es donarse en totalidad sin conservar nada para sí. No es tanto dar cosas. Cuando es necesario, se hace, porque hay que atender las urgencias. Pero es más profundo, es más profunda la participación. Es salir permanentemente de mí mismo para donarme. Y donarme sin interrupción. Y donarme a los demás, como lo hace Dios. Pues nuestra misión como iglesia es prolongar, continuar su obra en el mundo. Por eso el Papa nos ha invitado a salir de las cuatro paredes de nuestros templos. No quedarnos encerrados en la sacristía, sino que nos dice el Papa que estamos en salida, que hemos de ser una iglesia samaritana. Eso nos dice el Papa. Y ser cristiano es estar en salida. De ahí que el Espíritu Santo nos da dones y carismas. Y dones para entregarlos, no para guardarlos. Es el gran tesoro y tenemos que trabajarlos, no enterrarlos por miedo, como dice el Evangelio. El carisma también personal y de las congregaciones religiosas va existiendo en la medida que lo vamos ejerciendo y lo vamos compartiendo. Eso también es actualizar el carisma. Este sínodo nos da a todos nosotros la gran oportunidad para hacerlo en comunión. El cristianismo lo sabemos todos por nuestra vivencia personal. Es vida, es acción, es experiencia y no tanto un conjunto de doctrinas para aprender y repetir de memoria. Aún la doctrina necesaria es para vivirla, para que no se quede en un libro muerto. Aún si yo tengo una Biblia y no vivo la palabra de Dios, la misma Biblia para mí se convierte en letra muerta. Podríamos repetir el Evangelio de memoria, ir a la Eucaristía, a la misa diariamente, y no ser cristianos. No es aquel que me dice Señor, Señor, el cristiano, sino aquel que hace la voluntad de mi padre. Y el apóstol Santiago nos dice que una fe sin obras es vacía, es muerta. Por eso la iglesia es comunidad y como tal, como comunidad, es comunión y participación en misión. El sínodo, si verdaderamente participamos, nos dará un sentido de identidad y pertenencia. No es lo mismo decir que uno es católico, que uno es cristiano, si no vive. Si no vivimos, no tenemos la identidad de cristianos. No nos sirve para nada. Y cuando tenemos identidad y me considero cristiano, yo soy cristiano, yo soy iglesia, entonces tengo el sentido de pertenencia. Yo pertenezco, yo soy miembro vivo, soy un miembro que da testimonio y da testimonio porque vive. Bien, buen camino sinodal. No estamos solos. El Espíritu Santo, alma de la iglesia, nos ilumina y nos fortalece. Dios les bendiga.